Personas privadas de libertad de la granja Coepuajú encuentran en el cultivo de hortalizas nuevas esperanzas. En la granja penitenciaria de régimen semiabierto Coepuajú, ubicada en el barrio Tacumbú de la capital, en el marco de los programas de reinserción social y laboral que lleva adelante el Ministerio de Justicia, se inició el segundo proyecto institucional de producción de locotes. El primer proyecto había sido de producción y venta de lechugas hidropónicas, que se lleva adelante con todo éxito. Este segundo proyecto está a cargo de los funcionarios Hélder Acuña, técnico agropecuario, así como también José Jaquet, ingeniero agrónomo y cuatro personas privadas de libertad. El cultivo corresponde a la variedad conocida como huazú y se hará con el sistema de riego por goteo. Se estima llegar a una producción de 3.000 kilos. La primera cosecha se prevé en aproximadamente tres meses. El Ministerio de Justicia, como uno de los ejes de la reforma penitenciaria que lleva adelante, da un fuerte impulso a los programas de rehabilitación social y reinserción laboral, buscando impedir la reincidencia en el delito de las personas que cumplen con su condena.